Ahí está, muy buenas noches, aquí comienza otro programa más de Fundación Los Nonos. La temperatura en la ciudad de Resistencia, 19 grados, una humedad del 90%. Nuestro meteorólogo que hoy ya nos dijo que no iba a llover, bueno, está lloviendo, ahora dice que mañana hasta el miércoles no va a llover en la ciudad de Resistencia, por lo menos es lo que nos está marcando, perdón, hasta el miércoles dijimos jueves va a estar lindo y otra vez lluvia para el día viernes, así que chipacuerito y la receta del chipac que nos dio Eva, la tarta también, sopa paraguaya que nos dio la vez pasada, la torta de verdura que mucha gente me mandó que es riquísima, así que qué lindo, qué lindo y volver a estar con ustedes nuevamente a la semana, a la semana otra vez y por supuesto con Delia Mitual que también ella está viniendo, hoy estaba por salir a hacer su gimnasia pero el agua la atajó, así que dicho esto vamos a comenzar a hacer este programa de Fundación Los Nonos y Eva nos va a ir contando junto con Delia las novedades que nos traen para el día de hoy. Buenas noches Eva, buenas noches Delia. Buenas noches audiencia, un gusto estar con ustedes, la verdad el día está horrible pero tenemos que cumplir, nosotros estamos acá presentes. Buenas noches, buenas noches audiencia, buenas noches Lali, espero que estés conectada hoy, buenas noches a los profesores, a todos los que nos siguen todos los viernes, que para nosotros es un gusto estar comunicándoles nuestras novedades, muchas gracias. Bueno, como todos los viernes y siempre tratamos de chusmear nosotros, Eva, ¿qué tenemos de algo para contar a la gente? ¿Qué novedades tenemos? Estábamos programando para mañana un encuentro festejando los cumpleaños, porque todavía este año no festejamos ningún cumpleaños. Entonces queríamos festejarlos de marzo y abril, que son los recientes, digamos. Así que vamos a ver si el tiempo nos permite y vamos a ver qué onda hay entre los integrantes, porque también está en eso, cuando llueve es difícil movernos de nuestra casa y es incómodo. Bueno, la verdad que eso es muy triste porque realmente hace de que la gente, ¿no es cierto?, esté encerrada, che, y ya nos hemos acostumbrado a estar encerrados con la pandemia, pero después empezamos otra vez a ser libres y a empezar a andar, y eso nos hace a nosotros sentir felices, más a la gente adulta mayor, porque ustedes no se quedan quietos, que practican Tai Chi, el coro, danza, están ahí todo el día activos. Así es, así es, y esta semana prácticamente no nos pudimos reunir, porque todos los días hay algo, y también hay que tener cuidado, como dice Sonia, porque a todos se les escapa preguntando qué hacemos hoy, a qué hora comenzamos, pero tiene razón Sonia en decir... De cuidarnos. De cuidarnos, porque el piso es rebaladizo en algunos lugares, hay baldosas flojas, sí, y también la humedad también nos afecta, así que sería de cuidado, tenemos que cuidarnos, no tenemos que ser tan, tan poco inquietos, diríamos, hacer caso en ese aspecto, no nos gusta quedarnos, pero bueno, la circunstancia hace que tengamos que quedarnos, y bueno, ya recuperaremos eso... Tiempo perdido. No, sí, mira. Esos acontecimientos también siempre son adaptables, digamos, porque no se puede este sábado, y bueno, lo hacemos el otro domingo, o el día que esté mejor, o el día que no llueva, porque es más lindo, es más divertido cuando está lindo el día y cuando no llueve. Tenemos más libertad, parece. Tal cual. Y nos juntamos más. ¿Y qué hace el adulto mayor cuando está lloviendo y no puede practicar? ¿Qué hace? Más allá que, obviamente, que practican Tai Chi, ¿no es cierto? Sí. Y coro. Hoy tuvimos coro, por ejemplo. Muy lindo salió el coro. Están viniendo gente nueva, que hace mucho al grupo. ¡Qué lindo! Muy lindo, muy lindo. Ya tenemos un repertorio que nos está buscando la profesora, porque de acá a junio, julio, a más tardar, dice que nos va a hacer la presentación del coro. ¡Guau! Así que sí. La verdad, en la forma que ella enseña y que nos lleva a una perfección total y nos saca buenas a todas. Qué lindo, qué lindo, porque la verdad que es una alegría. Más allá, Chi, le contamos a la gente linda que nos sigue. Saludos a la gente de otras provincias, Chi, de Tierra del Fuego, de Neuquén también, que se sumaron a la gente de Mendoza, que también mandó saludos. Le estamos diciendo que el adulto mayor, acá el de la Fundación Los Nonos, realmente está conteniendo a muchísima gente, Chi, que hay muchas anécdotas que tienen los nonos. Gente que han venido con muletes y que hoy están bailando y haciendo tai chi. Entonces, eso es importante destacar que cuando la persona grande no está activa, obviamente que se empieza a endurecer todo, Chi. Total, porque inclusive mentalmente le afecta la no sociabilización que se logra en los nonos. Es lindo, porque cómo estás, qué te pasa, cómo te sentís. Es todo una forma de estar conectados y de saber uno del otro. Aparte, se van contando cosas, Neu, Tamás, ya de chomear, ¿no es cierto? Como todos los vecinos, dejo un amigo. Se van intercambiando cosas, Chi, yo hago tal cosa, vos tal cosa. Y después, no solo de la actividad, sino de las recetas, sino del cuidado de las plantas. Hacer un intercambio cultural entre distintos y eso los mantiene expectantes de volver al otro día otra vez. Así es. Eso se logra también, que tenemos los profesores que nos están dando estas enseñanzas. Aparte, la gente nueva que se incorporó, todos también tienen sus actividades, han tenido sus actividades. Y todos se han lucido en sus actividades. Entonces, aportan cosas interesantes al grupo. Que es bueno eso resaltar. A mí me gusta mucho, porque todos traen enseñanzas de otro lado. Y también se sorprenden todavía conociéndonos a nosotros, todo lo que nosotros hacemos. Porque esa parte ellos no la conocían. Se destacan en otra cosa. Pero se están incorporando también al baile ahora con nosotros. Sí, se están incorporando. Porque eso es lo lindo, porque no vienen específicamente, póngale, para el coro tai chi. No, se están incorporando también a nosotros, a la comparsa. Sí. Y sería la comparsa en la parte de baile. Y eso es lindo, nos anima a nosotros y a los profesores también, ¿eh? Y también los profesores de Elia aún no bailan la comparsa, pero Elia está... Pero, no, marcando todos los puntos. Marcando cuando Elia puede venir y nosotros bailamos, Elia marca. Mirá vos. Porque conoce del ritmo. Claro. Entonces, sí. Ayuda un montón eso. Sí, eso ayudó un montón. Y hoy nos hizo hacer, marcando el ritmo y marcando el paso. Mirá vos. Entonces, parecería que primero no podemos coordinar, pero como ella nos indica, es maravilloso, porque sale perfecto después el sonido que tiene la música. Y eso, eso también quiero recalcar de que, por ejemplo, en su momento había personas que decían, yo no puedo, no me sale el paso. Sí. Y sin embargo, ahora sí, porque se despliegan estas otras actividades que ayudan. Que se unen todo. Que se unen todo. Sí, se unen todo. Y todo ayuda, todo hace un uno. Bueno, y ya se termina esa idea de mandarla a la mente que no nos sale, que no podemos. Ajá. Ahora es como que decir, ya es algo muy negativo decir, no me sale, no puedo. Porque ya se está venciendo esa negatividad. En realidad, el profesor de Tai Chi en eso también trabaja mucho, en toda esa área de positividad. Y él también baila, y su señora también baila con nosotros. Así que lo hemos sumado también. Qué lindo, ¿eh? Sí, sí. Para que la gente entienda, el Tai Chi que se da ahí en la fundación, es un curso de taller Tai Chi, Gimnasia China para todas las edades. El Tai Chi equilibra la salud física y mental, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el metabolismo del cuerpo, activa y mejora la circulación sanguínea, potencia el sistema inmunológico, reduce el dolor crónico, favorece el sueño, favorece y mejora la relajación y la respiración consciente, fortalece los huesos y tendones, mejora la articulación y movilidad corporal. El lugar para que usted pueda ir a ese taller, ve día 370 los días miércoles y viernes, de 18 a 19 y 30. Se le recomienda llevar ropa cómoda, ¿eh? Ropa tipo gimnasia, bien holgada. Y zapatillas cómodas. Y zapatillas sin plataforma. Sí. La primera clase es gratuita, che. Pero después son colaboraciones, no crean que le cobran mucho. Son colaboraciones que creo que está dentro del alcance porque son jubilados a la mayoría. Y para eso el instructor, el profesor Jorge, el Mario Gómez, va a estar ahí para asesorarlo y ayudarlo. Eva es testigo presencial de todo porque Eva se le caía una cuchara y tenía que, qué sé yo, con un imán levantarlo. Sí, la verdad. Hoy ya directamente tira la cuchara para levantarla. Así que el Tai Chi es buenísimo. Es buenísimo. Sí, buenísimo. Te da mucha flexibilidad, cosa que ya perdemos. No es que perdemos, no tendríamos que perderlo. Ajá. Pero como no hacemos movimiento gimnasia, ya llega cierta edad y bueno, todo se va abandonando. Sí. Aunque ahora hay mucha gente que practica actividad física. Exacto. Pero de cualquier manera hay mucha gente que no. Entonces se pierde esa flexibilidad. No se le dio un lugar de gimnasia directamente. Sin embargo, con el Tai Chi, sí o sí, primero la relajación y el aflojamiento de todo el cuerpo. Mirá vos. Te enseñan ahí, ¿eh? Claro. Eso permite de que uno se pueda mover con tranquilidad y poder realizar todas las actividades que te muestra el profesor. Porque no es difícil, no es imposible de hacer. Ajá. Todo se puede hacer. Qué lindo. Y hay también como una parte de autosanación con los ejercicios. Mirá vos. Cómo uno adquirir, atrapar energía sería. Ajá. Pero que hace tan bien que a uno lo siente, lo siente. Eso es lo que es atrayente también porque podemos autocurarnos nosotros. Y qué bueno eso. Eso es buenísimo. Qué lindo. Yo la verdad que experimenté muchas cosas buenas. Siempre me gustó. Nunca pude lograr encontrar un lugar o que me dieran los horarios para ir. Y cuando apareció el profesor ahí dije, no, esto no... No lo pierdo. No lo pierdo. Qué lindo. Aparte te llega a tu casa, te pega una ducha y después estás feliz. Estás haciendo las cosas que mientras te agarra el sueño, estás disfrutando porque estás livianita. Te sentí como que todo se renovó, ¿no? Así es, totalmente. Sí, nos libera de todo, de la cabeza, diríamos. Nos abre a otro mundo, a otros pensamientos más positivos. Ajá. Es ideal para nosotros, principalmente ideal. Se daba mucho en los chicos también de la escuela cuando son muy... Inquietos. Inquietos, dirá. Inquietos, sería. Ah, mirá vos. Te ayuda mucho eso. Ayuda mucho. Sí, sí, sí. Guau. Para controlarse. Y imagínese nosotros que, bueno, que estamos un poco por ahí medio perdidos. Sí. Este, nos abre la cabeza. Qué lindo. Exactamente sería. O sea, hay que leer y hay que hacer tai chi. Sí, sí, sí. Totalmente. Y para leer, acá la tenemos a Eva, está terminando su secundario. Sí, así es. Y le mete ficha, ¿eh? Claro. Ella no quiere ser mimada, ella quiere ser uno más del mundo. Es un montón porque quiere aprender, no que le regalen, sino que le enseñen. No, no que me enseñen. Y la verdad, y tengo unos profesores maravillosos, muy considerados, nos enseñan hasta que nosotros realmente aprendemos y podemos sacar conclusiones, nuestras propias conclusiones. Porque no es el tema de que copiamos o nos dictan algo. No. Las conclusiones las sacamos nosotros. Y eso hace muy bien a la cabeza porque te ayuda a pensar y a analizar qué es lo que estás leyendo. No es leer por leer, no más. Claro. Sino para analizar y sacar las conclusiones. Qué importante lo que dice Eva porque tenemos una triste realidad de lo que se ha vivido estos últimos años con respecto a la cultura donde un chico de 8, 9 años leía pero no interpretaba lo que leía y fíjense lo que nos está diciendo un adulto mayor que está terminando secundario que viene feliz porque no solo lee sino que interpreta el texto de lo que está leyendo. En literatura nos dieron poesías tan lindas. Voy a traer algunas poesías para leer. Muy bien, me encanta. Porque nos dieron unas poesías preciosas. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me emociona leerlo. Yo lo estoy leyendo en la clase, por ejemplo, que me gusta leer. Ajá. Y ya me emociona del solo hecho de estar leyendo. No, pero hay que leer, qué lindo. Pero es muy hermoso. Sí. Yo, no obstante a eso, yo leí mucho en la biblioteca. En la biblioteca acá de nuestro barrio, yo leía mucho. Tal es así que los poemas de Cortázar y de todos esos grandes escritores que para mí eran inalcanzables. Pero yo tenía en la biblioteca todo el material que quisiera porque me prestás. Y por lo menos ahí en la biblioteca yo ya lo leía al libro. Eso me ayudó muchísimo en la escuela ahora porque me facilita la interpretación. Me facilita leerlo. No me cuesta para nada. El día del libro, por ejemplo, en las tres materias me hicieron leer. Ah. Le digo, me están gastando, le digo, ya no, así no, le digo. Qué lindo eso porque realmente es un incentivo muy grande para todos los chicos y los jóvenes. Porque el saber hace de que uno sea una buena persona. Y yo quiero comentar, tenemos compañeros jóvenes y nosotros les decimos, no desperdicien su vida, lean, pero ahora leen todo en el celular. No es lo mismo, no es el mismo carácter que tiene el libro, por ejemplo. Yo sé, ahora está carísimo tener un libro. El tiempo que viví en Buenos Aires yo me iba a las plazas donde se cambian los libros. Y vos llevabas tanta cantidad y bueno, en proporción a eso vos te traías lo que vos querías traer. Y ahí había de todo, de todo. Tanto corintellado, todo lo que sea lectura de poesía, de historia, de historia que yo siempre me comí la historia. Y ahora eso me es tan fácil leerlo y volcarlo en la escritura también. Porque también está eso, hay veces vos tenés mucho en la mente pero no podés plasmarlo en la lectura. En la escritura, digo. Pero es lindo, a mí me encanta. Yo siempre tuve eso de que antes no había tanta televisión, entonces ¿qué hacía? Leía una revista. Tal cual. Claro, sí. Ahora tendríamos que formar una biblioteca en los Nono también. Y quizás no esté desacertado, porque en todas las instituciones por ahí un libro siempre viene bien a la vez que llega al infierno. Uno se hace una siesta y a veces uno no tiene sueño, pero no puede andar por afuera. Entonces lee. Se relaja también. Porque la lectura relaja. Te hace bien, te hace bien a la mente y te hace bien al cuerpo también. Sí. Nos hemos educado en un contexto de una época que se leía y se interpretaba la lectura. La lectura. Claro. Y nosotros los chicos le decimos, no desaprovechen esta oportunidad. Atiendan lo que dicen los profesores. La verdad son hermosos, maravillosos nuestros profesores. Todos re joven. A la edad que yo tengo, 78, cumplí 79. Y son chicos, para mí chicos, de 30, de 40. Nieto. Y bueno, esas cosas hacen de que apreciemos más por la paciencia también que nos tiene. Que no tenemos tanto adulto mayor. Hay muchos chicos jóvenes que están terminando su secundario, que por algún motivo lo dejaron. Otra gente que sí está trabajando y que necesitan del secundario para adquirir más, en su currículum, tener más responsabilidad o más plata. Porque en este momento a todos nos hace falta plata. No, y el título secundario paga. No, no se pagan. No, pero aparte el conocimiento, Eva, porque si una persona interpreta lo que un jefe o en un área que uno por ahí dice, wow, estoy acá y realmente me dieron esta, tengo que manejar una computadora, tengo que... Y no, es importante lo que está dando el consejo, quien nos acompaña, Eva Duarte y Delia Mituar. Es importante aprovechar estos consejos porque realmente si usted adquiere conocimiento, obviamente que va a ser un hombre o una mujer competitiva en su trabajo y puede mejorar su calidad de vida, inclusive su calidad de sueldo, como es Eva. Es hermoso porque tenemos gente grande que necesitan, por ejemplo, del secundario para ellos acceder a otro escalón más en su carrera. Entonces eso también ellos se esmeran porque encima medio que le coincide con el horario que nosotros tenemos. Nosotros entramos a las 18.30 y salimos a las 20.30. Ajá. Y ellos trabajan en la provincia hasta las 19. Wow. Así que, bueno, hay veces piden permiso y se lo... Como son tres días nada más de clase. Sí, sí. Entonces, por eso es que tenemos ese beneficio, digamos, de que ellos pueden salir un poquito antes para poder acceder a toda la clase completa. ¿Dónde se estudia? Estamos ahora en el sindicato de los Canillitas, Santa Fe 444. Ahí está. Mirá vos, en pleno centro para que usted pueda ir y... Pues es accesible. Ya que es un entretenimiento. Es un aprendizaje muy lindo para la mente. Sí, totalmente, totalmente. Porque sirve para todas las actividades, inclusive que hacemos nosotros, porque eso que ella hace estudiando, sirve también... Todo va relacionado con todo. Con todo. Es una cosa que no porque esto no me sirve, no. Todo abre la mente para entender, inclusive... Y nosotros le hablamos a los chicos, no se duerman. El año pasado se nos dormían como tres. Se dormían completamente, porque era una sola vez en la semana, el sábado, de las ocho hasta la una del mediodía. Sí. Y, claro, ellos salían los viernes a la noche. A vagar. A vagar. Y, claro, después venían a cumplir el horario, pero ya no prestaban atención. No les daba la atención necesaria a eso. Sí. Y son chicos inteligentes. Que después de grande uno se da cuenta. Sí, es lo que nosotros le decimos. Ahí es donde vos te das cuenta por qué no aproveché mi juventud. Claro. Y nosotros le decimos, no hagan eso. Nosotros, despertate, despertate. Nosotros lo teníamos amarreándolo para poder que ellos asistan a las clases. Y nosotros hacemos grupos y los incluimos a los chicos para que ellos tengan interés también. Mirá vos. ¿Por qué? ¿Qué año estás haciendo, Delia, Eva? Y ahora estoy haciendo cuarto y quinto ya. Ah, mirá vos. Qué lindo. Y le cuento a la gente que también están buscando ya para hacer locuciones. Sí. Sí, ese es mi objetivo. Cualquier momento. Sí. En cualquier momento la tenemos anotada ahí en la escuela de locución. De locución. Sí. Qué lindo. A mí me encanta que la gente... Bueno, yo también soy un adulto mayor y a mí me apasiona hacer esto. Me encanta porque realmente yo no soy competitivo. Yo soy una persona que le doy la oportunidad a mucha gente a que se expresen a través de estos micrófonos y que vengan y que pierdan esa... Ese miedo. Ese miedo. Que sean... Que sean inhibidos ahí, que sean como tímidos. No. El hablar, esto te ayuda un montón a sociabilizar como dijo Eva al comienzo de todo esto. Qué importante lo que están haciendo los adultos y que realmente los jóvenes tienen que aprender a mirar esos ejemplos porque a ellos les va a tocar ser adultos y es feo ser un adulto ignorante. Sí, sí. Por eso digo, sirven todos los órdenes el estudio. El estudio, capacitarse en algo, ayuda mucho porque sirve también para comprender al otro. Por ejemplo, nosotros que somos en los nonos, venimos de todas diferentes escuelas, diferentes trabajos, las familias. También hay personas un poco más jóvenes que nosotros. Sí. Y entonces, quizás ellos traen otro aprendizaje y sirve tanto para que ellos nos comprendan como nosotros comprenderles a ellos, a los más jóvenes. Porque ellos no tienen nuestra edad, entonces no nos entienden en algunas cosas. Por ejemplo, gracias a Dios, ahí se formó un grupo muy lindo, pero puede ocurrir esas cosas. Por eso ese encuentro, esa convivencia que se hizo el otro día. Nos hizo muy bien a todos. Nos hizo muy bien. Y entendimos muchas cosas que por ahí nos decía Mario, nunca nos puso reglamentación para estar en los nonos. Nunca supimos la convivencia en sí, bueno, porque hay normas y normas que tenemos que seguir. Bueno, entonces, esto hizo con juegos, lindos juegos, y nos enseñaron a la convivencia. Claro, uno por ahí está en otros grupos que hay reglamentos, diríamos. Sí. Uno sabe que siempre el respeto, la ética, al otro, es lo importante para manejarse en un grupo, es respetarse. Porque, como decimos, no todos somos iguales. No todos venimos de los padres, algunos tuvieron oportunidad de darnos enseñanza, otros no. Bueno, eso ya, antes había mucha ignorancia, pero había mucho respeto. Claro. Generalmente yo, mi papá tenía tercer grado nada más. Ajá. Pero era un hombre que en el ámbito, cualquier ámbito se manejaba. Con respeto. Con respeto y siempre fue bien recibido a todos lados. Claro. ¿Por qué? Porque primero primaba el respeto al otro. Así es. Y, bueno, eso es lindo. Y que tengamos una regla de convivencia hace bien. Hace bien porque por ahí traemos mañas también cuando somos grandes. Bueno, por eso en el ejército, en todas las funciones laborales, existe el manual de misión y función. La misión, tal cosa. Y tu función, tal cosa. Bueno, una vez que vos tenés definido cuáles son tus objetivos y tenés que delinearte de acuerdo a lo que vos tenés que respetar, ese manual de función y misión que te da la gente que te va a estar comandando de ahí. Y lo mismo se impone en la casa, porque en la casa también hay misión y función. El padre y la madre, los chicos les dicen, mirá, tenés que arreglar la cama, tenés que barrer el patio, tenés que barrer la vereda, vos tenés que lavar los platos, vos tenés... O sea, todos tenemos funciones y misiones. Entonces, si no hubiese ese tipo de alineamientos educativos, seríamos un desastre. Porque, ¿qué es lo que haríamos? Nada. Hasta nosotros educamos a nuestras propias mascotas, porque el perro sabe que tiene que hacer su necesidad en el patio, no adentro de la casa. Y si el animal aprende, ¿cómo no vamos a aprender nosotros? Exactamente. Y como ser, por ejemplo, a los chicos, hay que enseñarlo desde chico. Claro. Ya el respeto, el comportamiento fuera de la casa, por ejemplo. Y ayudar en las tareas, porque es importantísimo. La madre puede hacer todo y de todo, porque siempre es así. Pero llega un momento en que ya las fuerzas ya no le dan. Tal cual. Es polifuncional, tiene que lavar, planchear, cocinar, guau, guau, todo. Y encima tiene que venir y rascar la espalda al marido porque le pica. No, déjense dejo de leche, hay que ayudar a la mujer. Es así, no. Y hoy en día, que los matrimonios nuevos, los dos trabajan. Sí. Así que las tareas de la casa tienen que ser compartidas. Tal cual. Ahora el hombre sabe cocinar, sabe limpiar, sabe lavar, sabe hacer las compras, porque antes las compras las hacía la mujer. Tal cual. Porque estaba en la casa, pero ahora tienen que colaborar. Bueno, eso está muy bien. Yo aplaudo eso, que sean compartidos. Tal cual. Porque había una época que había mujeres que trabajaban, pero a su vez tenían la obligación de tener el plato de comida servido en la mesa. Era demasiado exigencia. Ahora, la adulto mayor, ¿cómo la pasión que lleva adentro es cocinar? Porque yo, que mi viejita esté disfrutando en su lugar que le toca estar hoy en el cielo. Pero mi vieja era, guau. Ella tenía la comida al toque. A ella le gustaba cocinar. Y se enojaba cuando decía, mamá, sentate. No, no, no. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y le gustaba cocinar. Aparte, cocinaba para los hijos. Y aparte, se hacía su comida preferida a ella. Porque ella era cuidarse en la comida. Claro. Su caldo, sus verduras, su tecito, todo. Ella tenía todo un método de cuidar su vida. Gracias a Dios, hasta los 96 años. Y ella cumplió con el ejemplo de que hay que cuidar el cuerpo como cada uno. Cuida la bicicleta, cuida la moto, cuida el auto. Claro. Es cuerpo. Exacto. Sí, sí. Es, por sobre uno, camina, diríamos. Claro. Es así que el camino y, bueno, Sonia, ¿qué está haciendo? Seguramente que está haciendo alguna ropa, algo. ¿Y Sonia debe estar haciendo el traje? Está, está, le están exigiendo horarios a ella en el trabajo. Ah, mirá vos. Sí. Bueno, eso no me pudieron contar mucho porque, ya te digo, estábamos en la clase de coro y no se puede hablar así. Ah, claro. No llegamos a tomar mate porque era el coro y el coro, y la verdad salió precioso, unas canciones. Qué lindo. Que estamos cantando y ella dice que teníamos que tener un repertorio ya. Ah, bueno. En la clase de Delia. Sí, sí. Y muy lindo salió lo que nos enseñó hoy, salió lindo. Qué lindo, qué lindo porque realmente eso le llena de satisfacción a usted. Y qué importante también porque van a hacer un algo grande, van a bailar, van a cantar. Magia también van a hacer porque están enseñando magia. Todo, todo. Guau. Ah, invitaron del Padre Kripa para ir con el coro. Ah, qué lindo. Qué lindo. Sí, porque todo lo que nosotros realizamos, la verdad, él apoya todo. Mirá vos. Y él dijo que ofrecía el campito allá para algún acontecimiento de ahora que ya está, está próximo, otras festividades, dijo, que están organizando y para que nosotros podamos ensayar o, como es, debutar porque tenemos que debutar todavía, nosotros nuestro coro no debuta. Y bueno, vamos a ver si nos preparamos todo para debutar en la Bienal, che, porque ahí estaría buenísimo. También. Estaría buenísimo. Sí, eso estaría buenísimo porque siempre tenemos nuestro espacio en la Bienal para bailar. Claro, exactísima. Pero ¿sabés lo que es sorprenderlo hoy a la gente con el coro? Con el coro, sí. De la Fundación Los Nonos. Guau. Vamos a ver qué vestimenta estrenamos ese día también, che. Sí, también. Soña va a hacer algunas cosas, nos va a deslumbrar, Soña. No, pero ya creo que está preparando algo para, que tenemos que hacer un video para una presentación que va a ser online nada más. Mirá vos. Así que eso también tenemos que ir a grabar en el domo, dijo. Qué lindo. Así que bueno, tenemos proyectos, pero la concreción todavía no está, así que. Sí. Qué lindo. Pero eso sale. En una semana, Soña, arma todo. Eso, Soña y Mario, en una semana. Sí, está especialista. Nosotros bailamos y nosotros bailamos como si hubiéramos ensayado un año. Qué lindo. Sí, sí. Siempre hay personas que dicen, pucha, que no ensayamos, no ensayamos. No. Y generalmente antes, cuando teníamos tantas competencias en puerta. De seguida. De seguido. A veces teníamos dos ensayos y íbamos a un escenario. En una semana cambiábamos ciertas cosas de las coreografías que ya teníamos hechas. No, pero ya había coreografías nuevas. No, totalmente. Que Sonia, que no se pueden repetir. No se puede. En certámenes no se pueden repetir. No, no, no. No se pueden repetir. Entonces, Sonia preparaba, por eso digo, cómo es tan creativa que podía crear una coreografía. ¿Te acordás en un fin de semana en tres competencias nos presentamos en Buenos Aires? En Buenos Aires, ¿eh? Sí, y de paso, sí, claro, porque íbamos uno con uno, los tres lugares fuimos con diferentes coreografías. ¿Coreografías? Y nosotros acordándonos, y la ropa no repetir también. Así que llevamos una cantidad de ropa, todo, lo nuestro es una cosa que, bueno. El vestuario ambulatorio. Eso, sí, ya en los asientos de atrás eran para los trajes. Mirá vos. Porque, y a su vez, había, ahora tenemos algunos trajes que no se planchan, pero antes sí. Sí, en el Uruguay, por ejemplo, cuando fuimos, había dos o tres personas, ¿de acuerdo? Ajá. Planchando, y esas polleras que son doble campana, creo que son. Grandes son. De planchar, por supuesto, espectacular, es nuestra ropa, pero el planchado no se puede llevar que no se arruguen. Claro. Porque no hay forma. Y ahí éramos mucho. Por más cuidado que se tenga, igual se arruga. Sí, sí, sí. Y Mario era el planchador oficial. Ah, bueno. Pero él también. Y sí, siempre le tocaba a él eso. No, ahora nos repartimos. Sí. Un rato uno, un rato otro. No, y ahora se plancha menos la ropa. Sí, sí, sí. Pero en esa época no. Y yo me acuerdo que me parece que él iba sin dormir en algunas oportunidades. Ajá. Porque no solamente le tocaba lavar la ropa, que es otro tema. Ajá. Porque. Ah, la puya, o sea, plancha, lava y modela. Sí. Ah, miércoles, che. Pero no contemos eso. Escuchen lo que es Mario. No se entere. Mirá a Mario. No se va a enterar si nadie no nos escucha. Lali menos. Lali no es cierto que nadie. Lali no cuente. Ella está ahí escuchando. Lali no cuente. Lali no cuente. Y a Mario si querés. Y nadie de la audiencia tampoco que le mande el chisme, eh, por la vida. Porque si no. Ya se nos está yendo la hora. Se nos terminó. Se nos fue la hora. Sí, se nos va la hora. Se nos fue la hora. Bueno, igual. Sí. Eh, lamentablemente, eh, bueno, el tiempo es tirano en nuestro, en nuestro trabajo. Hoy tenemos, después de los nonos, a las 21 va a estar con nosotros el secretario general de Samet, que viene a contarnos, che, eh, novedades con respecto al tema del agua potable. ¿Por qué hay que cuidarlo? ¿Por qué hay que empezar, eh, a ser un poco más estricto? Porque viene la niña y la niña dice que viene con una sequía tremenda, che. Así que hay que ayudarse, hay que cuidar el agua y, por supuesto, cuidemos también a nuestros adultos mayores. De mole, lo que le está dando la fundación, en media 370, con los cursos de Tai Chi, Chikun, gimnasia china para todas las edades, de lunes, perdón, miércoles y viernes de 18, 19, 30. Sí. Lleve ropa fácil de, para que ustedes puedan mover. Cómoda. Más, ¿eh, cómoda y con zapatillas, che. Y acuérdese que después de que lo haga la primer clase, no va a querer dejar de hacerlo, ¿eh? Siendo la hora 20, 45 minutos ya de nuestros estudios, la temperatura, decíamos, es de 19 grados, 90% de humedad. Sigue lloviendo en la ciudad de Resistencia y, por supuesto, no tenemos que ir, che, despacito. Y, por supuesto, ya nos vamos yendo para que el próximo viernes no empecemos a enterarnos de otras novedades, pero ya con una poesía que nos atrae Eva para leer, no, che. Sí. Vamos a hacer noche de poesía, noche de recetas y, por supuesto, las anécdotas de los nonos presentes. Qué lindo, che. Gracias, Delia, ¿eh? Gracias, Eva. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y ya vamos a traer cositas para poder, este, informarles y que sepan que estamos trabajando siempre en Bedia 370. Buenas noches, invitarlos a que compartan con nosotros, que nos visiten y ahí conocerán de lleno en el lugar lo que hacemos y que lo hacemos y nos sentimos tan bien y queremos que ustedes también se sientan bien. Ese es el objetivo de los nonos, que todos nos sientamos bien, que no haya un adulto mayor que diga, no, yo eso no puedo, no, es hermoso. Hay muchas opciones, tai chi, coro, ya se va a incorporar el mago también, que uno se puede divertir, aprender para alguna fiesta, este, poder animar, que eso es algo que es muy lindo. Bueno, nos vemos el próximo viernes, un saludo a todos y muchas gracias. Gracias, como siempre, a todos los que nos siguen a través de la Fanpage Radio ATC y, por supuesto, vamos a volver, dentro de cinco minutos va a estar con nosotros el secretario general de SAMEP, Roberto Ramón Rolón. Él es el secretario general del sindicato de SAMEP, que nos viene a contar los trámites que se hicieron en Buenos Aires y qué novedades tiene para la ciudad de Resistencia y, obviamente, del interior de la provincia del Chaco. Realmente importante, ya está la agenda de la semana entrante, que es una modalidad que implementó Fanpage Radio ATC. El lunes va a estar con nosotros el senador Zimmerman, el martes la psicóloga Mariana Gómez, el miércoles va a estar el profesor Alejandro Bufa, subsecretario de Cultura de la Municipalidad, el jueves va a estar Pablo Mujica, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Y, por supuesto, el viernes, como todos los viernes, Fundación Los Nonos. Será hasta dentro de diez minutos, Che. Ya volvemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau.